Escuchas la Radio Católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Fí al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Vamos a compartir un poquito la Palabra de Dios. Hoy, el Evangelio nos viene a decir lo que San Juan Bautista enseñaba. Juan 1, 29 al 34 del Evangelio que leímos. La presentación de Jesús, San Juan, viene a decir, vamos a escucharlo como lo presenta. San Juan 1, del 29 en adelante. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. La primera descripción. Jesús, el que carga con el pecado. El Cordero de Dios que viene a liberarnos. Y Dios viene a liberarnos del pecado. Siga. De él, yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. Ya estaba delante de mí, ya existía antes que yo. Es Dios. Siga. Porque era antes que yo. Yo no lo conocía. Eh, escúchete aquí. Yo no lo conocía. Pero, mi bautismo con agua. Mi bautismo, Juan tiene un bautismo. Y aclara cómo es el bautismo de él. De agua. Ese no es el de nosotros. El de nosotros no es de agua. Por eso nosotros no nos bautizamos en el río. Juan dice, mi bautismo era de agua. Siga. Y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía. Pero aquel que me envió. Escúchete, aquel que me envió. A bautizar con agua. A bautizar con agua. Uno es el bautismo de Juan. El de agua. Me dijo también. Me dijo también. Verás al espíritu bajar sobre aquel. Que ha de bautizar con el espíritu santo. Dos bautismos. Uno, con agua. El de Juan. Dos. El bautismo del espíritu santo. El de Cristo. Y Juan dio testimonio. Yo he visto venir al espíritu santo en forma de una paloma sobre él. Por tanto, este es el que lo va a bautizar con el espíritu. Ahí me voy a detener. Ahí me voy a detener. En el bautismo del espíritu santo. Hermanos separados que me escuchan. Y católicos hermanos queridos también. Ciertamente los hermanos separados tienen razón. Cuando dice que bautismo significa sumergirse. Y Juan cuando dice yo lo bautizo con agua. No está diciendo otra cosa. Yo lo sumerjo en el agua. Pero cuando dice. Él lo va a bautizar con el espíritu santo. ¿Qué va a decir? ¿Qué está diciendo? Que lo va a sumergir en el agua. No. No. Que él lo va a sumergir. Porque bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir. En el espíritu santo. Para eso vino el espíritu santo en forma de paloma sobre Jesús. Para decirnos a nosotros que a nosotros ya el bautismo de agua. No. El bautismo de meternos en el río. Que los hermanos separados dicen el bautismo de los católicos no sirve porque no fue en el río. Ese era el de Juan. Pero el que le mandó a bautizarle dijo que vendría alguien superior a él después de él que lo va a sumergir. Eso significa bautismo. No en el río. Sino en el espíritu santo. Muestra de eso hecho capítulo 19 versículo del 1 al 5. Cuando está la comparación de los dos bautizos. El de Juan de agua y el de Cristo del espíritu. Y aquí el testimonio de los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles. Lo que hicieron los apóstoles. Escuche. Mientras Apolo estaba en Corinto. Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó. Les preguntó. ¿Ustedes escuchan bien ese micrófono? ¿Están escuchando bien allá? ¿No será que le ponemos un poquito más de volumen? Sí se puede. Que yo casi no le escucho. Pablo le preguntó. ¿Cuándo llegó a Éfeso? ¿Qué le preguntó? Dale. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Escuche. ¿Recibieron? ¿Qué? El Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. ¿Pregunta fue? Le contestaron. No, no. La pregunta otra vez. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo abrazaron la fe? Se me fue a mí ahora. Ahora sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Se abrazaron la fe, se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo se abrazaron la fe? Escuche. Le contestaron. Ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo le replicó. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? ¿Cómo se abrazaba la fe para recibir el Espíritu Santo? Bautizándose. ¿Con qué bautismo? ¿Con el de Juan? No, porque era el del río. Bautizándose con el bautismo de Jesús, que no era del río, era del Espíritu Santo. Por tanto, el día que Jesús se bautizó, se abrió el cielo y se venía el Espíritu Santo en forma de paloma. Para demostrar que efectivamente, Cristo nos traía un nuevo bautismo. ¿El del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Porque abrazar la fe es recibir el bautismo. Y así se recibe el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, el de Juan. Dale. Respondieron. El bautismo de Juan. Vamos a ver si Pablo le dijo, pues muy bien, el de Juan era del río. Entonces. Entonces, Pablo. Les explicó. Si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús. Ese era el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, observen, que a través del bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. También está escrito en Hechos 2.38 y 39. 38. Fueron, se arrepintieron. Y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Pablo. Pedro le dijo, arrepiéntense. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús. Para el perdón de los pecados. Y recibirán el Espíritu Santo. Santo. Por medio del bautismo, se recibe el Espíritu Santo. Si por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo, entonces, podemos decir que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu Santo. Y eso está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos dice que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu. Vamos a escucharlo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo saben, no lo saben, se les olvidó, que cuando nosotros fuimos bautizados, nos hicimos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. No lo saben. Si hoy el Evangelio nos dice que Jesucristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo, es con una finalidad. Para que ustedes y yo tomemos conciencia de que somos templo del Espíritu Santo. Y eso conlleva, entonces, actuar conforme a lo que somos. Si somos templo vivo del Espíritu Santo, se nos debe notar. Debe notarse. Y vamos a ver qué espera la Sagrada Escritura de nosotros si somos templo vivo del Espíritu Santo. Primero, debemos tomar conciencia de que somos templo vivo del Espíritu. Eso, tristemente, no está sucediendo. No somos conscientes de que somos templo vivo del Espíritu Santo. Por eso tenemos miedos. Miedo a la oscuridad. Tenemos miedo a que nos hagan una brujería. Tenemos miedo a que nos vayan mal en tal parte. Miedo a que nos maten. Miedo a que... ¿No sabes que eres templo vivo del Espíritu Santo? ¿Estás convencido? ¿Lo has gustado? ¿Le has sacado el jugo? Al ser templo vivo del Espíritu Santo. ¿Se goza de eso? ¿Lo disfruta? Para que se den cuenta que no lo disfrutamos, los satánicos disfrutan otra cosa. Los satánicos le dicen, ustedes... Ustedes... ¿Cómo es? Lo que le dicen los brujos a la gente, sí. ¿Ustedes qué? Materia. Yo era para ver quién iba a los brujos. Ustedes... Materia. ¿Qué le está diciendo en castellano? ¿Usted puede ser templo vivo de Satanás? ¿Y cuántos católicos van al brujo? Y se dejan poseer por Satanás. Bajan los espíritus. ¿El espíritu de qué? De Satanás. Hay espíritu malo y hay espíritu. Nosotros, el día del bautismo, se nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu bueno. El Espíritu de vida, el Espíritu de luz, somos templo del Espíritu. No tenemos conciencia de eso. Por eso la gente va a los brujos y pasan a ser materia. Templo de Satanás. Y a eso sí le sacan provecho. Y eso sí lo gustan. En eso sí creen. ¿Y por qué no crees que dentro de ti está el Espíritu de Dios que habita en ti, que mora en ti, que se te regaló como don, como gracia al día del bautismo? ¿Por qué no lo disfrutas? Y disfrutar de eso conlleva unas consecuencias. Se debe demostrar, como dice el mismo Pablo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, creo. Sí, sé. Ah, entonces Pablo pregunta. ¿Qué han recibido de Dios y que está en ustedes? Ahora, escuchen lo que viene. Ya no se pertenecen a sí mismos. Ah, caramba. Entonces ya no nos pertenecemos. Ya comenzamos mal. Si queremos ser templo vivo del Espíritu Santo, pero queremos pertenecernos a nosotros mismos y hacer lo que a nosotros nos viene. Ese es el problema. Porque si somos templo vivo del Espíritu Santo, hay una consecuencia. Tengo que obedecerle al Espíritu. Y eso no gusta. No gusta. Porque el Espíritu Santo siempre me va a decir cosas buenas. Somos templo vivo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Él nos va a hablar. Él nos va a decir, oye, hoy es domingo y usted no ha ido a misa. Eso no gusta porque está haciendo frío, porque le llegó la esposa, o el amigo, o la novia. Porque le salió algo, algún compromiso. Epa, usted se va a acostar a dormir y no va a orar. Y usted tiene sueño y está cansado. El Espíritu Santo le va a hablar, oye, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué eres grosero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siga. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Si somos templo del Espíritu Santo, entonces, nuestro cuerpo, tenemos que ofrecérselo para la gloria. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena. Bueno, ahí ya terminan seis, entonces. Bueno. Sigamos ahora con Primera de Corintios, capítulo tres, versículo dieciséis. Primera de Corintios, tres, dieciséis. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Lo vuelve a repetir. No lo saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. No lo saben. Si lo sabemos, ¿cómo vamos a estar, por ejemplo, en un prostíbulo? Si soy templo vivo de Dios. ¿Cómo voy a estar en una cantina tomando miche con los demás? Si soy templo vivo de Dios. ¿Cómo voy a estar en la feria de San Sebastián por allá tarde de la noche, robando, fumando, o prostituyéndome? ¿Cómo? Si soy templo de Dios, ¿cómo se explica que estén yendo los brujos? ¿Cómo se explica que estén diciendo grosería? ¿Cómo explica que estén robando? ¿Cómo explica que estén desobedientes? ¿Cómo se explica que...? ¿Vale? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Y si lo destruimos con la droga, con el miche, con el cigarro, con el chino. Si lo destruimos con los vicios. Si lo destruimos porque nos pasamos trasnochándonos por andar por ahí, los jóvenes ahorita ponen un carro a todo volumen y a tomar miche y pasan la noche y como unos bobos perdiendo el tiempo, destruyendo el templo de Dios. Aquellos que se quitan la vida o que buscan quitarle la vida a otro o que maltratan a otro, no sabe que el que usted está maltratando es templo vivo de Dios. El templo de Dios es sagrado. Es sagrado. El templo de Dios es sagrado. Eso todavía nosotros no estamos convencidos. Se nos olvida que eso es verdad. No creemos que es la palabra de Dios. Siga. Y ese templo son ustedes. Y ese templo son ustedes. Si creyéramos eso, andaríamos felices y orgullosos. ¿Y por qué está feliz? Porque soy templo vivo del Espíritu Santo. ¿No es un caché? Y Pablo emocionado, ¿se acuerdan en Galatas 2.20? Pablo emocionado decía, ya no vivo yo, es Cristo quien bebe en mí. Ah, grosería. ¿Estaba convencido? ¿Había dicha? ¿Había gozo? ¿Se sabía templo del Espíritu? Si somos templo del Espíritu, entonces el Espíritu Santo debe orar en nosotros. Y nosotros tenemos que dejar orar en el Espíritu Santo. Se lo explico con ejemplo. Ustedes saben que ahorita en Venezuela tenemos dos canales. Gloradiovisión y canal 8. o usted prende para ver la noticia o usted prende uno de esos canales. Si usted quiere ver lo de su comandante, prende canal 8. Y si usted no quiere, prende el Gloradiovisión. El uno dice una cosa y el otro dice otra. En la vida espiritual es igual. Tenemos dos canales. El del diablo y el de Dios. Usted enciende su mente y su corazón y usted pone el canal que usted quiera. Si usted comienza a pensar cosas malas, ¿cuál canal está sintonizando? y ese diablo le va a mandar mensaje mire vaya aproveche la oportunidad que está solo ya se puede robar. Vaya usted puede matar. Mire esa persona le hizo un daño vaya mándelo a matar porque ahorita está fácil mandarlo a matar. Se le paga a alguien y listo. Además eso es un trabajo que se hace se paga y ya el diablo va mandando va mandando mensaje usted no se deje humillar de nadie no sea tonto su mamá y su papá no sea tonto salgase de la casa no le siga obedeciendo esos días son anticuados sea libre usted está joven usted ya está grande usted puede liberarse usted puede irse haga con su cuerpo lo que usted quiera haga con su vida lo que venga en gana viva en adulterio en concubinato en sinvergüenzura eso no es ningún problema usted sintoniza la emisora que usted quiera y en cada emisora habrá gente que le apoye en cada en cada canal habrá gente que le apoye va a encontrar gente que le apoye si usted ve el canal 8 algún día se va a encontrar otro que ve el canal 8 y le va a decir esto es lo maximito esta es la verdad pura esta es la máxima felicidad del ser humano pero si usted ve otro canal va a encontrar otro que le dice nunca habíamos vivido tanto tan mal nunca nos habían humillado nos habían explotado nos habían domado como animales como potros herreros como ahorita está haciendo el gobierno con los venezolanos como si fuéramos animales domándonos como si doma un caballo y mientras más brinque más palos les da porque tiene que estar sometidos a mis órdenes caramba entonces vamos sintonizando el canal de dios no va a decir las cosas buenas vaya al retiro ore cambie esta conducta no es correcta ese no es tu marido esa no es tu esposa no estás haciendo esto no estás haciendo aquello el espíritu de dios va hablando entonces ¿cuál canal escuchar? el que usted quiera pero la biblia pero la biblia que dice la biblia dice no sabéis que soy templo vivo del espíritu santo en castellano porque escucha otro canal a ver sigan o ya terminó ya terminó vamos a ver cómo qué significa entonces vivir según el espíritu somos templo del espíritu qué significa eso vámonos a romanos capítulo 8 desde el versículo 8 en adelante ustedes lo pueden leer en la casa todo el 8 pero aquí lo vamos a resumir por eso los que viven según la carne esa es la emisora el canal aquel el que le estaba contando no pueden agradar a dios no pueden agradar a dios si usted agarra ese canal del diablo no pueden agradar a dios siga ustedes ya no están en la carne ustedes ya no están en ese en ese en esa sintonía en la carne siga sino que viven en el espíritu ese es el otro canal el según el espíritu no tenemos que actuar si vivimos si somos templo del espíritu santo no debemos actuar según la carne según nuestro deseo según nuestro capricho según nuestra forma de pensar pues el espíritu de dios habita en ustedes vuelve a repetirlo siga si alguno no tuviera el espíritu de cristo este no le pertenecería a caramba si no tenemos el espíritu de dios no le pertenecemos ahora comprende porque nos bautizamos porque según galatas 327 pertenecemos a cristo por medio del bautismo que ya lo vimos en el tema siga pero cristo está en ustedes y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte aunque el cuerpo lleve en sí la muerte aunque la aunque la jale palmonte cual es la cabra jale palmonte aunque estemos inclinados al pecado aunque luchemos por ser santos siempre vamos a tener una debilidad o dos o tres y siempre vamos a fallar aunque queramos buscar la perfección entonces el que vive según el espíritu tiene una alternativa no se deja no se deja atropellar por esa debilidad por esa fragilidad por ese pecado sino a pesar del pecado es capaz de levantarse es capaz de arrepentirse es capaz de cambiar y es capaz de decir si fallé pero Dios me quiere salvar el espíritu de Dios me puede levantar me levanto entonces quien es el santo no el impecable porque no existe solo Dios quien es el santo el que lucha por no pecar pero se levanta cuando ha pecado siga aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado el espíritu es vida por haber sido santificado en castellano no se quede mirando al pecado es que yo ya no tengo remedio es que yo he sido así no tengo la culpa toda la vida he sido un sinvergüenza toda la vida he sido un mujeriego toda la vida he sido un borracho toda la vida he sido ya ya no tengo remedio yo soy así así muero toda la vida he vivido un concubinato toda la vida he vivido un adulterio ya ya no tengo remedio yo ya soy yo ya soy la oveja negra yo ya soy no señor si es verdad que ha vivido hasta ahora así el espíritu de Dios que recibiste el día del bautismo vive mora en ti y es capaz de renovarte transformarte levantarte hacerte una persona nueva que te falta creerlo disfrutarlo gustarlo decir yo si puedo en el nombre del señor yo puedo así como David venció a Goliat que era más fuerte que tenía más armas pero en el nombre del señor lo venció tú y yo podemos vencer a ese Goliat por muy grande que sea ese pecado tú y yo podemos vencerlo porque tenemos el espíritu de Dios y en el nombre del señor podemos vencer incluso al diablo que estamos esperando ese es el gran problema que tenemos tenemos el espíritu de Dios la fuerza de Dios la que tuvo David para vencer a Goliat siga leyendo lo que dice la Biblia y y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes el mismo el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu ahí está la conclusión si el espíritu de Cristo que lo resucitó entre los muertos está en nosotros él nos levantará de cualquier pecado por muchos años que lleven él por muy grande que sea aunque esté acostumbrado él nos levantará de allí sigan de ese espíritu que habita en ustedes entonces hermanos no vivamos según la carne no vivamos según la carne lo que el mundo nos ofrece lo que la mente nos dice lo que a mí me gusta lo que a mí me nace pues no le debemos nada pues no le debemos nada si viven según la carne si viven según la carne según sus apetencias sus gusticos sus gustazos necesariamente morirán más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán mediante el espíritu obedezcamos la voz del espíritu todos aquellos a los que guía el espíritu de Dios guía guía entonces el espíritu santo nos guía nos dice eso no es correcto tenemos una conciencia la voz del espíritu nos dice eso está mal quien por ejemplo puede robar y decir que que en su conciencia está tranquilo que no sabe que eso es robar sabe usted cree que los políticos que están robando no saben que están haciendo mal si lo saben pero no tienen tiempo para pensar y reflexionar usted cree que los asesinos no saben que lo están haciendo mal si saben pero no tienen tiempo para pensar y reflexionar y no quieren cambiar siga estos son hijos e hijas de Dios los que se dejan quedar por el espíritu siga entonces no vuelvan al miedo ustedes no recibieron un espíritu de esclavos no recibieron un espíritu de esclavos nosotros no podemos permanecer esclavos en el pecado no recibimos un espíritu de esclavos yo no nací para vivir toda la vida en la esclavitud del pecado no puede ser hermano no hay ningún problema que usted vaya por la carretera y se caiga eso no hay ningún problema levanta y siga adelante cuál es el problema que se caiga que se caiga y 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 se caiga ese sí es un problema siga sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba o sea Padre ahí está el espíritu que usted y yo tenemos nos permite gritar Abba Padre nos hace sentir hijos nos hace sentir amados elegidos protegidos acompañados por nuestro Padre siga el espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios el espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios cuando cuando usted y yo tenemos un encuentro con él cuando usted y yo dejamos que nuestro espíritu se une al espíritu de Dios y eso se logra únicamente en la oración ahora comprenden porque el diablo no nos deja orar porque no da miedo pereza sueño y todo eso porque no quiere que haya un encuentro de nuestro espíritu con el espíritu de Dios para que él nos anime para que él nos ilumine para que él nos fortalezca para que él nos ayude no quiere eso ahora saben que es la oración llegar a un encuentro con el espíritu de Dios como cuando el celular se descarga usted lo conecta y hay un encuentro con la energía y viene a cargar las baterías que estaban descargadas eso es la oración conectarme con el espíritu de Dios para que él llene mi vida para que él transforme mi vida me dé nueva energía nueva fuerza para yo poder superar lo que venga siga siendo hijos son también herederos la herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo en castellano es la única manera de alcanzar la santidad es santidad hermano escuchen santidad no busquen ser buenos busquen ser santos y quien es el que santifica el espíritu santo y quien es el santo el que se llena del espíritu santo ustedes y yo nos conformamos con ser buenos y no debemos conformarnos con ser buenos bueno es un pollo bien arregladito que ustedes lo coman bueno es un malandro que no pele para el disparo ¡pum! ¡qué bueno! bueno hasta los políticos que para esclavizar a un pueblo regala una casa y hacen más bulla que una gallina de esas chiquiticas de esas chiquiticas ¿cómo se llama? bueno de las chiquiticas de las chiquiticas de las chiquiticas y hacen más ruido un huevito tan chiquitico y hacen tanto ruido y son buenos y para mentir re buenos una prostituta que trabaje bien en un en un prostíbulo buena trabajadora un abogado que saque al culpable por dinero y meta al inocente en la cárcel y gane la pelea re bueno pero no santo no santo no busquemos ser bueno busquemos ser santo ¿y quién es el santo? el que en la oración tiene un encuentro con el Espíritu Santo se une el Espíritu de Dios con el Espíritu de nosotros el santo nos santifica entonces pasamos a ser santos pero si no tenemos el encuentro con el santo de los santos llegaremos a ser buenos pero no santos y el Señor nos invita a ser santos para poder heredar el Reino de los Cielos y mire lo que dice ahora el versículo pasenme al versículo versículo 26 del mismo capítulo 8 de Romanos 26 somos débiles pero el Espíritu viene en nuestra ayuda somos débiles pero el Espíritu viene no han visto ustedes yo lo veía cuando estaba chiquitico a Popeye Marino soy un enclenco no tenía la televisión pero papá le regaló le regalaron a papá donde trabajaba a mi hermano una cosa ahí que le daba vueltas así e iba pasando como una como una película y entonces la película era un enclenco ahí que no servía para nada no tenía fuerza para nada y agarraba y comía espinacas y Popeye Marino soy era lo único que yo me aprendí de eso porque no teníamos ese era pedacito pero uno se emocionaba cuando comía espinacas y uno se imaginaba demasiado fuerte somos débiles pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda él nos fortalece él nos da la fuerza somos vencedores tenemos toda la capacidad la fuerza del Dios vivo del que hizo el cielo la tierra el mar y cuanto lo llena ese Dios está en nosotros porque no se nota porque no nos hemos llenado de su Espíritu porque no tenemos tiempo para orar para entrar en sintonía con el Santo de los Santos por eso andamos débiles somos débiles pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio siga no sabemos no sabemos cómo pedir ni qué pedir tan débiles que no sabemos ni cómo pedir ni qué pedir pues hasta en eso el Espíritu Santo nos ayuda pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables entonces en castellano significa que en la oración cuando tienes un encuentro con el Espíritu no se mate la cabeza pensando qué voy a decir o qué voy a pedir no sea tontico el Espíritu Santo obra en nosotros habla en nosotros con gemidos inefables en castellano pare la máquina de producir pensamientos ponte simplemente en sintonía con Dios y quédate extasiado él conmigo y yo con él como el campesino que decía él me mira y yo lo miro o como dos novios que no sé que sin palabras se quedan viendo y se le corren la baba eso es lo que tenemos que hacer una hora como lo mandó el maestro no han podido hablar conmigo ni siquiera una hora es ahí cuando el Espíritu de Dios nos llena y nos da la fuerza que necesitamos y lo digo por experiencia creen ustedes que estas cosas que Dios ha hecho en mi vida es porque yo sea más que ustedes no es porque he creído en la palabra de Dios es porque he dedicado tiempo al Espíritu de Dios en sintonía con él donde él me ilumine donde él me dé la fuerza me dé la capacidad para incluso nadar contra corriente y enfrentar a quien sea por el poder del Espíritu usted cree que es fácil enfrentarse a otra persona sin saber que me va a preguntar por dónde me va a atacar que me va a decir y confiar simplemente y decirle Espíritu Santo creo que tú puedes tú vives en mí tú eres la luz tú eres la sabiduría plena ayúdame confío en ti creen que si no fuera así podría hacerlo pues equivocan quieren el secreto ahí se lo regalo conéctense con el Espíritu de Dios pierdanle tiempo al Espíritu de Dios déjense guiar y fortalecer por el Espíritu de Dios no le tendrán miedo ni al diablo ni a la muerte porque el Espíritu de Dios está contigo y dice Jesús no le tengan miedo a lo que matan el cuerpo pero no pueden matar al Espíritu háganlo llénense del Espíritu de Dios pero para eso debemos tener cuidado porque la Biblia nos dice cómo no podemos entristecer al Espíritu Santo cómo no entristecerlo que podemos entristecerlo habitan nosotros pero podemos entristecerlo Efesios capítulo 4 versículo 29 ahora comprenderá por qué el Espíritu Santo no obra en nosotros mucho porque no se nos nota que el Espíritu Santo está en nosotros porque comenzando por lo más sencillo entristecemos al Espíritu Santo cómo que no lo diga yo que lo diga ella yo no que lo diga ella yo no la palabra de Dios cómo se entristece el Espíritu Santo ese que recibiste el día del bautismo ese que te puede dar la fuerza y que tú entristece oiganlo Efesios 4 29 adelante 29 adelante no salga de su boca ni una palabra mala ay 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 en lo más sencillo en lo más sencillo no salga de su boca ninguna palabra mala ¿por qué? sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha ¿qué pasa si digo groserías palabras malas? siga no entristezcan al Espíritu Santo ay 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 ahora comprenden porque no vemos fruto del Espíritu Santo en nosotros porque comenzando por lo más sencillo las palabras lo entristecemos ¿qué será con las obras? decimos grosería y decimos eso no es malo porque yo escuché un cura decir grosería el hecho de que un cura diga grosería no le da permiso a usted decir grosería y ese cura está entristeciendo al Espíritu Santo es que yo veo que eso es algo normal todo el mundo dice grosería es porque nadie quiere vivir en sintonía con el Espíritu pero dice la Biblia no entristezcan al Espíritu Santo cada vez que dice grosería no va a entristecer al que usted le mentó la madre va a entristecer al Espíritu Santo y no eres templo vivo del Espíritu Santo ahora comprenden por qué el Espíritu Santo no obra en nosotros como debería ser porque no le damos permiso porque lo entristecemos a cada rato con groserías de cada 100 palabras 99.9 son groserías qué pena y nos llamamos cristianos cómo tratas a tu hijo cómo tratas a tu esposo cómo tratas a tu esposa qué palabras salen de tus labios eres consciente que eres templo vivo del Espíritu Santo si quieres un poquito más no lo vamos a leer ahorita pero está en Mateo capítulo 12 versículo del 33 en adelante para que nunca más diga grosería si quieres tener en la Biblia una cita o dos citas para que nunca diga grosería para que se enjuague la boca con creolina y más nunca diga grosería lea Mateo capítulo 12 versículo del 33 en adelante y lea esta de Efesios 4.29 medítela siempre no entristezca al Espíritu Santo no hay necesidad de decir groserías es que para que el niño comience a hablar y aprenda a hablar las palabras más fáciles para pronunciar son las groserías desde el pequeñito está enseñando al niño entristecer al Espíritu Santo entonces observe entristecemos al Espíritu Santo de esa manera y a veces no sabemos que hay otros Espíritus que no es el Espíritu Santo ustedes verán como hay personas que dicen es que a mí me dijo el Espíritu sí que Espíritu el Espíritu Santo no no hay que sobre sobre como es se sobre se sobreentiende no no hay que sobreentender que es el Espíritu Santo usted tiene que asegurarse que es el Espíritu Santo porque usted yo escuchamos que la gente dice yo tuve una revelación del Espíritu si es verdad tuve una revelación del Espíritu ahora me falta saber que Espíritu porque así como existe el Espíritu Santo existen otros Espíritu que también dan revelaciones que también dan mensajes cuál es el Espíritu y esto es lo que usted y yo tenemos que aprender lo dice la primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante existe el Espíritu Santo sí nos da mensajes sí nos ayuda sí pero también existen otros Espíritu y debemos tener cuidado queridos míos no se fíen de cualquier inspiración no se fíen de cualquier inspiración es que me inspiró el Espíritu que María era una prostituta y por qué a Santa Isabel el Espíritu Santo porque ella estaba en el Espíritu Santo le inspiró que era la bendita entre todas las mujeres y ahora usted dice que es una sinvergüenza una prostituta será el mismo Espíritu porque los primeros cristianos decían que María era Virgen y que era la Madre de Dios y ahora usted porque tiene una revelación y una inspiración del Espíritu de qué Espíritu no sé pero Juan dice cuidado examinen los Espíritu a ver otra vez repíteme que me olvidó queridos míos no se fíen de cualquier inspiración examinen los Espíritu examinen los Espíritu no se fíen de cualquier inspiración significa que existe el Espíritu Santo que inspira bien pero hay otros Espíritu que lo puede inspirar a usted mal no se fíen de la inspiración examinen los Espíritu católico cuando llega un hermano y dice es que a mí me inspiró el Espíritu no crea de una vez que es el Espíritu Santo cuidado hagan caso a lo que dice la Biblia examinen los Espíritus siga repítalo y sigue examinen los Espíritus para ver si vienen de Dios ahí ahí hay hay dos clases de Espíritu los que vienen de Dios y los que vienen del Diablo examinen los Espíritu hermanos queridos ustedes escuchan entonces los errores de tanta gente que inspirados por el Espíritu que no es el de Dios vienen y enseñan barbaridades los testigos de Oba inspirados por el Espíritu dicen que Jesús no es Dios ¿cuál Espíritu le inspiró? dicen que la hostia es Satanás ¿cuál Espíritu le inspiró? que el Papa es la bestia que la Iglesia Católica es la gran prostituta la gran Babilonia ¿qué Espíritu le inspiró? ojo Pablo también lo dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante si hay inspiraciones del Espíritu y no crean que es precisamente el Espíritu Santo escuchemos como lo dice Pablo y nos advierte el Espíritu primera de Timoteo 4 1 el Espíritu nos dice claramente este si es el Espíritu Santo porque está hablando Pablo dice el Espíritu Santo nos dice claramente que no dice claramente el Espíritu Santo que en los últimos tiempos y estamos en ellos en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe oigan renegarán significa que antes confesaban nuestra propia fe y ahora se salieron renegan renegan significa dicen cuando yo era católico eso se llama renegar dicen cuando yo era católico eso se llama renegar eso ya lo dijo el Espíritu Santo siga para seguir espíritus se da cuenta se da cuenta porque reniegan porque están inspirados por espíritus si es el Espíritu que les inspiró el Espíritu de Dios Espíritu seductores de modo que el Espíritu seductor trabaja con inspiración para que la gente sea parte de la doctrina de Cristo para que la gente reniegue de la fe esa es la inspiración de Satanás espíritu del mal nadie puede decir el Espíritu me reveló que funde otra iglesia porque ya Cristo fundó la de él ese no es el Espíritu Santo ese es el Espíritu de Satanás nadie puede decir el Espíritu me dijo que no me confesara el Espíritu me dijo que no hermanos no examinen los Espíritus para saber cuál Espíritu viene de Dios y ustedes ya tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo pero también tenemos el peligro de poder escuchar otros Espíritu y por eso nos tenemos que aferrar a la oración y a la palabra de Dios para mantenernos en el camino ni a derecha ni a izquierda mantenernos firmes en el camino de Dios hermanos queridos tomemos conciencia de los regalos que hemos recibido tengamos conciencia disfrutemos de esos regalos del Espíritu dones del Espíritu vivamos los dones del Espíritu disfrutemos de ellos ustedes saben y con esto termino con esto termino termino ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu verdad que sí eso está en qué Galatas 5 del 19 en adelante con esto terminamos dale ahí ponen los dos ahí están los dos según la carne y según vamos a verlo Galatas 5 19 adelante es fácil reconocer lo que proviene de la carne primero lo de un canal es fácil reconocerlo que viene de ese canal fornicación fornicación significa novios con derecho amigos con derecho concubinato casado solamente por lo civil fornicación es decir sexo sin ser casado siga impurezas y desvergüenza impurezas y desvergüenzas desvergüenza significa cosa que la gente ya como que perdió la vergüenza y debería darle pena dale culto de los ídolos y hechicería tener otros dioses tener hechicería ir a los brujos al tabaco a las cartas chica odio odio el que tiene odio no tiene el espíritu de Dios ira y violencia ira ira violencia ira dijo celos no 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 a ver vamos en sintonía otra vez otra vez léanlo otra vez es fácil reconocer lo que proviene de la carne fornicación impurezas y desvergüenza culto de los ídolos y hechicería odio ira y violencia ira y violencia ira ira cundo el espíritu de Dios no lleva la ira violencia el espíritu de Dios no lleva la violencia siga celos celos el que tiene el espíritu de Dios no anda celando al marido a la mujer al otro y al otro sabe que Dios está arriba y para abajo mira siga furores furores es que a mí me da una una rabia siga ambiciones ambiciones como las que vemos en el plano de nuestra patria por ambición quieren agarrarse todo el dinero y dejarnos a nosotros pobres siga divisiones 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 por política divisiones por sectas siga sectarismo sectarismo aquí está las sectas no vienen del espíritu de Dios las sectas no vienen del espíritu de Dios no me diga que el espíritu santo va a inspirar a unos que es de Dios y a otros que no a uno que la trinidad es el diablo y a otros que la trinidad es Dios no el mismo espíritu no va a inspirar eso no digan mentiras sectarismo no viene de Dios eso viene del espíritu de los demonios siga y envidias y envidias borracheras a caramba se metieron hasta con los borrachos no crean que eso es normal a que yo me borracho de vez en cuando siga orgías y cosas semejantes orgías eso que hacen los niños las niñas en las pijamadas se intercambian de novio de novias tanto hombres como mujeres y la hija vamos a una pijamada y la mamá piensa que andan estudiando la Biblia y anda los nenes con los nenes y las nenas con las nenas y después se cambian les he dicho y se los repito se los repito los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios y fuera y fuera no entrarán en el reino de Dios siga en cambio en cambio a ustedes que viven según el espíritu o que deberían vivir según el espíritu vamos a notarlo los frutos dale el fruto del espíritu es caridad vamos a ver si usted tiene caridad a ver a ver ayúdeme 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 usted ayuda a los pobres padre la situación está muy grave está bien está bien usted no tiene el espíritu de Dios tiene caridad listo si o no no saque excusa caridad caridad con los demás con los necesitados no por interés como lo hacen los del gobierno que ayudan a un pobre para que le den votos para poder explotar a la humanidad para mantenerse ahí en el poder para decir que son buenos no así no la caridad de Cristo y caridad no con lo que se roban se acuerda Cristo le dijo al rico vende lo suyo de usted y dáselo a los pobres ayuda a los pobres con la plata suya de usted y que dicen los políticos vamos a robar para ayudar a los pobres pero nosotros no nos tocamos el evangelio es distinto a la política siga alegría eh un santo triste es un triste santo odio a los cristianos no porque sean cristianos sino porque se llaman cristianos y no lo son porque deberían tener cara de más redimido le decía un ateo siga paz 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 qué cuento de paz cuántos católicos cuántos cristianos andan con estrés con el cuatro y con el cinco crisis de nervio crisis de no sé qué no tienen paz porque están descargados no tienen tiempo no tienen tiempo para orar listo siga comprensión de los demás comprenden a los demás no busca mire el que tiene el espíritu de Dios comprende a los demás el que no tiene el espíritu santo busca que los demás lo comprendan es que mi mamá no me comprende mi hijita usted no tiene el espíritu santo es que mi mamá yo tengo que comprender a mi mamá usted si tiene el espíritu santo es que mi marido no me comprende usted no tiene el espíritu santo es que pobrecito falló y bueno yo le voy a dar una oportunidad a ver si si cambia usted si tiene el espíritu santo dale generosidad generosidad cuando usted ayuda a uno a uno de esos mendigos que llegan a pedirle algo ¿cuánto da? cuando usted va a la misa y dan ofrenda ¿cuánto da? siga bondad bondad siga fidelidad fidelidad a la palabra dada al compromiso a la familia fidelidad al matrimonio fidelidad siga mansedumbre mansedumbre se da cuenta que del espíritu santo viene la mansedumbre ser mansos sabe que dice el diablo si hay que ser manso pero no menso palabra de satanás el mansedumbre que es mansedumbre los envío como ovejas usted que elige ser el o o la oveja pues aguante 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 y dominio de sí mismo y dominio de sí mismo considero hombre pleno decía alguien yo no sé quién porque yo no estaba con eso considero hombre pleno aquel que en todo y sobre todo controla su primera reacción dominio dominio de sí mismo es el que se controla en la primera reacción me mentaron la madre el que sea capaz de controlarse en ese momento es hombre pleno en un semáforo el otro se comió en el semáforo y no se controla no le dice nada es hombre pleno tiene el espíritu de Dios el que no reacciona se dio cuenta que la hija le salió preñada si controla eso tiene el espíritu de Dios que la mujer me fue infiel si controla eso tiene el espíritu de Dios que el marido me fue infiel si controla eso tiene el espíritu de Dios que me pasó tal cosa me insultaron me dijeron que mal me iba a morir si controla eso tiene el espíritu dominio de sí mismo en castellano usted no se pone bravo cuando alguien quiera que usted se ponga bravo usted pone bravo cuando usted quiera y punto no como nosotros el día en que yo quiera hacer que uno de ustedes se ponga bravo le digo a este o usted me dio bizcocho usted me dio y ya se puso bravo conmigo y no voy a misa porque ese cura me cae gordito ya lo logré no lo logré no ponemos bravo por falta de la acción del espíritu y terminó ahí o quedó otra estas son las cosas que no condenan ninguna ley vivir según el espíritu hermanos queridos simplemente he tratado de hacer lo que hizo san juan exponer cual es la vida del espíritu hemos recibido el espíritu de dios hemos sido sumergidos en el espíritu de dios que se nos note que actúe el espíritu de dios démosle el volante del espíritu de dios démoslo no hagamos como mi hermano mi hermano cuando estaba chiquitico nos fuimos a pescar y agarró una guabina y dijo a cambio un bagre grande estábamos pequeños que íbamos a poder nosotros con un bagre grande y tiró una guabina viva por maldad porque yo sufría cuando él agarraba los pescaditos vivos y le metió el anzuelo yo le decía hay que matarlos primero y él por maldad agarró una guabina así le metió y le tiró y brincó un bagre de los grandes y lo agarró y el chamo le puso la cintura y el bagre se lo llevó a rastra y cuando se lo llevó a rastra gritaba a uno que estaba más grande que nosotros ya más hombre que nosotros gritaba ricardito ayúdame ricardito ayúdame y venía ricardo corriendo y cuando ya ricardo le iba a agarrar el nailo el bagre descansaba un poquito y decía no 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 déjemelo a mí déjemelo a mí y cuando el bagre pegaba la estampilla ricardito ayúdame y a lo que el bagre no 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 déjemelo a mí y cuando el bagre dio la otra estampada la otra estampilla se lo llevó al nailo y el chamo no pudo resistir y lo soltó y se fue se fue y perdió el bagre así también nosotros decimos espíritu santo ven 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 espíritu santo y le digo espíritu santo aquí estoy voy a tomar la dirección no ya 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 espere un momentico espere un momentico que todavía me falta hacer esto todavía me falta que era aquello le ponemos condiciones al espíritu santo no es que el espíritu santo no esté en nosotros si está en nosotros pero no lo dejamos actuar no le damos el volante de nuestra vida la dirección de nuestra vida y por eso nos estrellamos démosle el volante la dirección del espíritu santo y verá que seremos muy felices amén 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 ¡Gracias!